¡La ceferita de la esperanza presentan el sorteo Loto! Muy buenas noches queridos jugadores, gracias por acompañarnos en un sorteo más de Loto de Cambia la Vida. Es un placer saludarles Gabriela en compañía de Malubi e Iliana, hoy domingo 26 de marzo del 2017 cuando son las 9 y un minuto de la noche. Hola amigos y les tenemos una excelente noticia y es que anoche no hubo ganador de nuestro super premio, por lo que sigue aumentando y ahora están en juego nada más y nada menos que 16 millones de lempiras con la jugada doble. Super premio vive tus sueños. Y como todos los días contamos con la grata presencia de los observadores externos para certificar la veracidad de nuestro sorteo. Y comenzamos la diversión de esta noche con premiados. Preparen todos sus boletitos porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados en esta linda noche. Pero antes les recuerdo que ustedes pueden elegir sus dos números favoritos entre el 00 al 99. Muchísima suerte a todos porque el primer número ganador de esta noche, su primer dígito es el 1, segundo dígito. Atentos todos en casita porque este es el 1, primer número premiado 11. A continuación conoceremos el segundo número ganador, su primer dígito es el 7, segundo dígito es el 2, segundo número premiado 72. Con gusto repito, los dos números premiados en esta noche son el 11 y 72. Muchas felicidades. Ahora acompáñenme a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Preparados porque el primer número seleccionado está en 32. Segundo número, 34. Tercer y último número ganador, 91. Retro los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche son el 32, 34 y 91. Muchas felicidades. Mis queridos soñadores, ya ha llegado el momento de juntos hacer de tus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Pero antes conoceremos la esferita de la suerte. Como pueden observar en esta máquina hay cuatro esferas blancas y una anaranjada. Así que preparados porque vamos a conocer la esferita de la suerte. Atentos. Y esta es la blanca, la que te hará ganar 60 veces tu inversión con el número favorecido de la diaria. Como pueden notar en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del cero. Al nueve. En esta segunda máquina también hay 10 esferitas enumeradas del cero. Al nueve. Cada una representa un dígito y al unirlos formará el número ganador. Así que preparen su boletito y les deseo muchísima suerte porque el primer dígito para esta noche es el cinco. Segundo dígito, atentos. Es el seis. Número ganador para la diaria es el número 56 con su símbolo de sueños árbol. En el cuadro el cuerpo representado por la costilla derecha, carta astrológica, áreas y números que le relacionan 38 y 16. Conozcamos el número favorecido para la jugada diaria más uno. Atentos. Y muchísima suerte porque este es el cinco. Repito, el número ganador para la diaria es el número 56 árbol. Y para la jugada diaria más uno es el 56 más cinco. Muchas felicidades. Bueno chicas, nos despedimos esta noche esperando hayan sido muchos los felices ganadores. Amigos, les recuerdo que pueden adquirir su boleto a la felicidad por tan solo 20 lempiras con la jugada doble en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras. Gracias a todos por su fiel sintonía. Que tengan una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.